Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien allá en su casita. Para los que no me conocen, soy Lili y bienvenidos a mi canal. Estoy aquí ahorita en la tienda, vine por unas cositas que me hace falta. Vine con mi hijo Max que anda por ahí. Ya se siente un poco mejor, pero anoche le dio fiebre, entonces cuando le dan fiebre tienes que esperar 24 o 48 horas para poder regresar a la escuela. Así que hoy no, no va a la escuela tampoco. Pura vacaciones para él. Ando buscando unas cosas que voy a llevar. También estoy dándome cuenta que ya va a ser falta de comprar café porque ya se está acabando. Aquí es otro café diferente. Vine a la tienda local que está por mi casa, pero primero voy a ir a agarrar lo que ocupo porque luego me desenfoco y ando agarrando otras cosas. Aquí estamos todavía en la tienda. Ya agarramos lo suficiente. Este niño que quiso uno jugó, pero me gusta agarrar estos que no tengan azúcar. Que se hagan como más natural porque la verdad es que no me gusta que tengan tanta azúcar. Ahorita ya agarré unas sopas que para hacerles al rato. Que con este frío se apetece muchísimas sopas. Mucho, mucho sopas. ¿Verdad, Max? Ahí anda. Estamos bien abrigadas porque otra vez, o sea, ya, y ahora sí ya, el frío ya no se va a ir. De verdad que ya no se va a ir. Está demasiado frío y es mejor este, cubrirse. Voy a estar enfermando. Voy a agarrar frijoles porque mi mamá me estaba pidiendo frijoles que se le han tocado. Y aquí le dicen pintos a estos. También agarramos negros para poner porque nos gusta frijolitos recién hechos de la olla. Como dice, el arroz aquí la verdad nada más me gusta el majama porque los otros no me gustan, se hacen masas, se despedazan. No me gusta esa clase de arroz. No sirve. Todo más sudo. Me gusta más el majama o el otro que se llama Valle Verde. Se los recomiendo. Está mucho, mucho mejor. Pues yo pienso ya que esto, ya. Este, ya no vamos ahí. Tengo que pasar a la escuela a dejar una nota del doctor, del niño, para que no pongan, este, la excusa que es sin razón. Aquí le dicen, ah, tienes que tener algo o una nota escrita. Aquí estamos con doña Katy que está haciendo picadas, veracruzanas, jarochas o como le dicen. Este, está haciendo para los niños. Con así, con queso fresco y este, frijolitos. Nosotros lo vamos a comer con salsa que hizo picante. Ah, queso, frijolitos y cebollita. Y este es como, como ella los hace. Eso es para los niños. Acá le dicen, de una manera que le dicen, ah, sopes, ¿no? Le dicen. Sí, en México. En México le dicen sopes. Esta doña Katy. Debe ser para la niña. Dice que para la niña. No, nada más uno para la niña, mamá. Sí. Y ahí andan los niños, ahí está Max. Ya la ve todos esos trases que están ahí. Y ahí anda la niña, anda viendo la tele, bailando. ¿Ya Jimena? Sí, vas a comer ya. ¿Ya tienes hambre, Max? Les voy a presumir mi desayuno. Las picadas que hizo mi mamá. Está comiendo mi hijo. Una. Y hola, Max. Está comiendo. Ya van dos. Con esas dos. Y estas son las mías. Están, pero muy ricas. Se ven. Si les alcanzan a ver. Es de salsa verde. No hay más, ¿cómo se dice? Más gusto de comer en casa. El sabor es diferente. Es más rico comer en casa. Se los digo porque a veces uno come o no tiene el tiempo, va y anda comprando o se te antoja algo ahí afuera. Y a veces no tiene el mismo sazón. Hay gente que sí cocina rico. O sea, sí tiene buen sazón. Hay lugares que yo he ido a probar y si yo voy seguido es porque realmente me gusta el sazón. Pero no hay cosa más deliciosa que comer en casa. Comida recién hecha. Como esta. Que son picadas. Picadas jarochas. Mi hermano siempre me presume de que dice que come allá picadita. Mi cuñada que se compra de las picadas que comen allá en Veracruz. Pero pues nosotros también las hacemos aquí. No nada más allá ellos, también nosotros aquí. Y pues aquí está mi cafecito. Está bien caliente. Bien, 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 bien caliente. Y salsita. Más salsita por si no pica. También tengo una de chipotle ahí por si no pica tanto. Pues le he hecho hasta un poquito de chipotle. Y pues la niña está aquí. Está entradísima. Comiendo. Ella está comiendo. Hasta embarrada de los frijoles está. ¿Verdad, Jimena? Bueno, pues buen provecho a los que ya están comiendo, cenando o ya. Si ven el video en la mañana. Y dice mi mamá que sí gusta. Ella también va a comer. Ya, vamos a comer. Mira, mira, mira. Ah, mira, que enseñe las suyas. Oh, my God. ¿Quieres? Una más grande. ¿Para la dieta? ¿Y la dieta para cuándo? ¿Para cuándo? Pues quién sabe para cuándo. Bueno, pues ya los dejo. Aprovecho. Qué bonita. Me veo con mi sombrilla. Hace mucha lluvia aquí. Está lloviendo. Vino un mandado aquí a la oficinita. Donde yo vivo. Y este, me vine caminando. Y ya. Me voy. Para la troca porque voy a salir un mandado. Y quiero estar para cuando llegue mi hija que viene de. De Asti. Y tengo que estar ahí en la escuela. Llegué a la gasolinera. Voy a poner gas porque. Ya no traigo. No me acordaba que. Que no le había. Este. Puesto. Gas hace rato. Cuando salí. Sí. Dije. Ay, voy a poner. Y se me pasó. Se me pasó. Y pues como pasé a la escuela. Este. Ya no me acordé. Y no traigo gasolina. Y ahorita le voy a poner este. Para poder ir al mandado que tengo que hacer. Porque nada más voy. A lo que voy. Rápido. Me regreso. Y. Pues voy a. A comprarme un. Chocolatito. O. Un. ¿Cómo se dice? Un. Algo calientito de. Capuchino. O de vainilla. Estoy esperando. Que pase un poquito la lluvia. Porque. Está un poco apretadita. Ya vine. Al mandado. Y. Había agarrado. Agarré. Este. Chocolate blanco. Le eché un poquito de. De cinnamon. De canela. Aún está calientito. Es que hace mucho. 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 Frío. Aquí está congelado. 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 Hoy agarré estos. Son de mango con. Chile. Están muy, muy. Estamos aquí. Esperando que se. Ponga un poquito. Calientito. Porque. Está bien frío. Estaba esperando a. La niña que llegara del autobús. Ahí están los dos autobuses. Y ya. Llegó. Esperé. Casi media hora. Supuestamente me llamaron. Para decirme. Que estuviera diez minutos. Antes de las cuatro. Y resulta que. Que llegó a las cuatro y media. Y pues ya. Gracias a Dios. Llegó con bien. Este. Fue a. Aston. De paseo. Aquí en la escuela. Pero no. Estamos. Congelados. Allá. Tengo el otro niño. Que me vio. Me vio. Y mami. 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 Se quiso venir. Él estaba esperando. El autobús. Que es normal. Que el que agarra siempre. Para irse para la casa. Y quiso venirse conmigo. ¿Verdad Sebastián? Sí. B-A-A-R. Sebas. A mí. ¿Verdad que te quisiste venir conmigo? ¿Miraste esa mami? Sí. ¿Sí? Ay. Y ya no vamos. Este ya. Ya calenté un poquito. Bueno. Prendí tantito al carro. Que se calentara aquí. Porque está muy congelante. En el. Prendí tantito al carro. 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 Prendí tantito al carro.